Ceremonia de reconocimiento al Día del Profesor en Ancud. En las dependencias del Teatro Municipal Mauricio de la Parra, se celebró la mañana de este viernes el Día del Profesor en la comuna de Ancud, con aquellos docentes que se desempeñan en establecimientos dependientes de la Corporación Municipal de Educación. La actividad contó con la participación de autoridades comunales, además de docentes de los distintos establecimientos educacionales municipalizados de Ancud, quienes acompañaron a los homenajeados en este evento. El homenaje que se rindió muy lindo y emotivo, y sobre todo que sigue luchando por el bienestar del Magisterio en cuanto a leyes, que vayan cambiando las leyes. Nosotros deseamos, por ejemplo, que se paguen mejores jubilaciones para la gente que sale. No es mi caso, pero para el resto de las personas. Nosotros queremos mejores leyes y que, bueno, que el profesor jubile dignamente. Muy bonita, muy preciosa. Yo fui una de las personas que jubiló, jubilé el año pasado, pero fui homenajeada hasta hoy día. Y, bueno, ¿qué le puedo decir? Mucho cariño de todos mis colegas y, bueno, le deseo toda la felicidad del mundo a todos y que todos cumplan su labor muy bien. En el caso de las autoridades, por ejemplo, que sigan luchando, ojalá, para la gente, para que la gente tenga mejor bienestar de vida. Para los profesores, mejores leyes, mejores jubilaciones. El hecho que marcó la jornada fue el reconocimiento realizado a Berta Vidal, quien por casi 30 años desarrolló el rol de presidenta comunal del Colegio de Profesores de Ancud y que, a partir de ahora, deja el puesto para asumir un nuevo cargo a nivel regional en el ente colegiado. Una ceremonia al que el profesorado se merece. Con mucho respeto, muy emocionante, con la presencia de muchos colegas. Vinimos después de recibir la bendición, ¿no es cierto?, de un muy buen sacerdote en una misa donde fuimos a dar gracias a Dios, primeramente por nuestra salud, por nuestra profesión. Ahora, sí, yo también agradezco a la colega que tuvo el inicio de esta despedida porque para mí fue una sorpresa. Porque yo siempre dije, yo fui dirigente por 24 años a cambio de nada. Yo creo que uno nace con eso. Ahora me voy, como me dijo ella, vuelo alto, porque yo me voy ahora como dirigente regional. Ojalá salga electa. Si no, también. ¿Cuál sería la análisis, digamos, de estos casi más de 20 años de lucha gremialista, digamos? Cosas positivas y negativas. Mira, de todas las luchas me quedo con la gran satisfacción de haber conseguido la cancelación del Buenos Aires el 24 de septiembre del año 2012. Eso marcó mi vida gremial porque fue una lucha, pero cuando uno sabe dialogar con las autoridades y sabe entenderse con ellos y sabe conversar con ellas, se llega a buen puerto. Los colegas nuevos que vienen al colegio de profesores, te voy a decirte que hay tres listas para el comunal. Y que se les agradece porque hay cinco comunas que en Chiloay que no presentaron listas. Ellas tienen que dedicarse al trabajo gremial. El gremio no puede... Todos tenemos nuestras sensibilidades políticas, pero eso se deja de la puerta del colegio para afuera. Cuando uno es gremialista de corazón, la política partidista no corre. Aún cuando uno tenga su pensamiento político. Eso yo les pido a ella porque si politizamos el gremio no vamos a conseguir nada. Tenemos que saber dialogar respetuosamente con todas las autoridades de turno. En la oportunidad también se galardonó a docentes que se acogieron a jubilación en el transcurso del último año.